Lo que tienes que preguntarte, David ¿Es importa si todos los demás han muerto? Bienvenidos de nuevo a Days Gone Continuamos justo donde nos dejamos el episodio anterior Y vamos a ver, tenemos dos misiones Uno va a ser volver a visitar la lápida de Sara Y tenemos otro con Copland Que nos va a enseñar a rastrear ciervos, tío ¿Qué tenemos por aquí? Nada De lo interesante, nada Suministro, vamos a recargar de munición Pues mira, ya que estamos No seamos tontos Y vamos, cargador de... bueno, bueno, bueno Y vamos a comprar silenciadores, tío Eh, yo creo que va a ser lo mejor Vale, tenemos fundabilidad, no Vale, pues vamos a continuar Tenemos la misión esta de Copland Pero vamos a ignorarla De momento Vamos a ir a visitar otra vez la lápida de Sara Vale, que de cierta manera Pues es lo más cercano que tenemos No dejes que te afecte Solo tiene sangre A ver, vamos a pedir primero Supongo que tenemos para vender recompensas y cosas Eso por ahí Ahora a ver, la carne Que tenemos la del oso del episodio anterior Es lo que... Pfff, poca broma, eh Puto oso, tío Y supongo que tendré que repostar Repuesto aquí ya directamente Vale A ver, los frames que se van Y vuelven Y se vuelven a ir Y vuelven a venir Vamos para allá Voy a hacer un guardado rápido Y al lío Pues nada Vamos a volver a visitar la tumba de... De Sara Que ahora de noche a lo mejor no es la mejor opción, ¿no? De hecho creo que no va a ser la mejor opción Pero bueno Sí, sí Sé dónde estás Eh, Busser ¿Estás? Sí, Dick No he tenido otra Puede que la radio de enero Sé dónde van a ir mañana Pero dijiste que no podías con ellos No, pero con algo de suerte Puedo llegar hasta el helicóptero Sin que me vean Dales duro, hermano Acuérdate de lo que decía Jack No corras más rápido que tu ángel de la cuerda Tantazo Ya te lo he dicho Jack decía muchas gilipolleces Corto Vale Vamos a ver qué cojones tramanero Brian Tengo algunas preguntas para ti ¿Dónde está eso? Sí Sigue la pista de Brian Tiene pinta Vamos a seguir con lo de Sara ¿Sanqueadores matando engendros? Vamos campeones ¡Sanqueadores matando! ¡Sanqueadores matando! ¿Qué pasa? No debería venir aquí más. Me sigue preguntando qué bien me hace y puede que tenga razón, no sé. Le hicieron una herida muy fea el otro día. Topamos con unos rip que le quemaron el brazo a lo bestia y no tiene buena pinta. Entré en una de esas... ¿Cómo coño se llaman? Una unidad médica móvil y le conseguí vendas esterilizadas. Y espero que sea suficiente, ¿sabes? Pero... Voser, ya sabes, dice que está bien, pero yo no pienso lo mismo, lo veo muy chungo. El tema es que... es culpa mía. Arriesgué su vida por una pieza de moto. Una puta pieza de moto. Y no sirvió de nada. El cabrón de Cove la desbozó igual. Me costó un año montar esa moto. Te habría gustado. No molaba tanto como esa en la que aprendiste a montar, pero hacía su función. ¿Te acuerdas de ese depósito? El que me pintaste. Pues era lo único que quedaba de esa vieja burra. Y ahora también se ha ido. En cuanto la vuelva a montar mi moto, digo, y Busser se ponga bien, nos vamos al norte a empezar de cero. Ya sabes, aquí hay muchos recuerdos. Demasiados. Bueno, lo que digo es que... puede que no te vuelva a ver, ¿sabes? Gracias. 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 Vamos a acabar la acequia de riego. Vale. Vale. ¿Y qué...? Ha desaparecido. Fue a buscar suministros con Alcai y algunos más. A ese campamento de enero abandonado. ¿Ya sabes cuál? Has estado por allí arriba, ¿no? Sí. Vale. Sé cuál dices. Encuéntrala, Vic. Hay un montón de rantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, sí. Vale. Veré lo que puedo hacer. ¿Cómo va eso? Eh... ¿Cómo va eso? Espera, que abro la puerta. Espera, que abro la puerta. Vale, gente. Estaba todo el rato muteado. Menos mal que creo que no ha sido mucho tiempo, tío. Ja, ja, ja. Lo siento, eh. Pero... Pero ha sido de locos. Está siendo una mañana de grabación muy tocha, tío. Madre mía. No sé cuánto tiempo llevo muteado, tío. Madre de Dios. Adiar şeyler. Igual, mañana no ha pasado nada interesante. Bueno... La horda esa. No es una horda, pero... La verdad es que es una familia bastante grande en Machend İ boot. Por segunda no lo hemos encontrado. Menos mal que me he dado cuenta. Yo siempre voy comprobando. Cada vez que estoy mismo voy comprobando, si... Si estoy muteado o no. Menos mal que lo he comprobado. Joder Qué mal, tío Me da coraje haber estado muteado sin querer, tío Otra vez, este no es el mismo, tío A ver, tenemos dos Claro Hot Spring solo nos va a dar 200 dólares En cambio el cambiamento de Coplan nos va a dar Prefiero Coplan Tío, gracias, gracias Pensaba que no lo contaba, joder Pensaba, pensaba que la palmaba Muchas gracias, tío No, gracias, gracias Venga, loco No pares, escóndete en todo momento Tío, qué putadón 64% Ahora Ahora nos acercaremos Uf, aquí hay mucho muerto, eh Hay un ciervo Dos ciervos Dos ciervos No me voy a quejar Han sido dos ciervos de gratis Imposible quejarme Ahora vamos hacia la misión de Coplan Corre, corre Corre, corre, corre Que son los RIP Corre Corre, que son los RIP Bueno, mucho manejo de la moto, eh Una vez que empiezas a aprender a utilizarla Vale, tenemos aquí la gasolinera A ver si no hay mucho engendro y puedo repostar Si me dejan Serían súper amables No, no me dejan Vienen varios, eh Vienen varios Vienen varios Voy a tener que sacar el arma Si Vienen humanos Humanos también Mira Cuidado Cuidado, cuidado, eh Cuidado que estos tíos Ha gasto todos los botiquines, tío Mira mi moto, compadre Vaya tela Vaya tela Me encanta cuando los dos mundos colisionan Los humanos y los engendros Me encanta como Los que ganan Son los engendros, tío Vale Vale Vamos para Coplan Madre mía, tú El túnel El túnel A ver si no hay nadie Ah, jendros Había solo un par Joder Joder Y mis hostias, eh Madre mía Me las estoy dando Todas, tú Hay un montón de engendros Es que ahora Como es de noche Si, había ahí un cadáver No sé de qué Vale Madre mía, tú Qué locurote El movimiento genera ruido Permanece agachado con el círculo Y muévete lentamente Para ser más silencioso Ok Así que Quieres aprender a cazar ¿No es así? Sé disparar un arma Un rifle No es una pistola Estuve en la décima división de montaña No me vengas con gilipolleces de marine Matar a un ciervo Es distinto a matar a un hombre O a un engendro Para cazar a un animal Hay que rastrearlo Has de centrarte Y ver lo que la naturaleza te cuenta Si observas bien Verás las señales Sí, ok, Goblan Vamos Voy sin armas, tío Magnífico Total, eh Mira, todo quitado, tú Bueno, vale Mira bien ¿Ves la mierda de ciervo? Es reciente Sí, la veo Van hacia aquí Sí, ya lo veo Bueno, pues venga Rápido El ciervo Ya lo veo Vale Usa mi rifle En la décima de montaña Sabríais usar una mira Sí, sé cómo usar una mira A ver Calma, calma Sí, bien Lo mejor será un headshot, ¿no? Esperemos a que levante la cabeza La tiene que levantar ahora Pensaba que sabías disparar un arma Estoy Deoxidado Rápido Otra vez Bueno Si alguien cerrara ya el pico ¿Qué? 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 Y de repente ponía el cuervo No el ciervo, ¿no? O estoy ciego Sabrías usar una mira Pero le he dado, ¿no? Sí, Cope Sé cómo usar una mira O sea, da igual en qué parte del cuerpo le dé Lo tienes Buen tiro Rastrear presas Has desbloqueado Rastrear presas Ahora puedes rastrear ciervos Heridos Busca el rastro de sangre Puedes pulsar joystick Para mí Y mantener cuadrado Para buscar la pista Joder, macho No lo he matado Ha escapado No, no Todo bien Lo has herido Se desangrará pronto Tenemos que rastrearlo Vale Que locurote, tú O sea, que solamente tenía que darle No matarle Sí Las bachas Síguelas Voy Tendrá que ir más despacio Pierde mucha sangre No tardaremos mucho En ver su cadáver Vale ¿Sabes destripar un animal? Sí, mira Cope, Buser y yo Hemos cazado antes Él solía Cazar ciervos Con su viejo Y sí Me enseñó Cómo destripar uno Bueno Digamos Sin ofender a Buser Que Tienes mucho que aprender Estás desperdiciando carne Bueno No está mal Para un novato Sí Gracias Al Riffe se lo vuelve a quedar Él Bueno Pues entonces ahora Podremos ir a cazar ¿No? Supongo Tranquilamente Eso lo haré por mi cuenta Claro Si veo que hay mucho beneficio Ahora Quiero el rifle de vuelta Ten Gracias Como he dicho Dick El venado siempre viene muy bien Aún hay gente recuperándose del ataque de los Riffe Vale Vale Sí Veré Si puedo Acordarme Un rifle no es una pistola Ojo Uy 35% Llevamos tiempo sin ver a Buser Creo que es hora de Establecer contacto Misión de historia Ah Entiendo Es que esta se nos va a alargar Esta se nos va a alargar Y esta Bueno El ir ahí Va a ser también Una locura ¿Vale? Está muy lejos Todo O sea que yo creo que vamos a ir a hablar Bueno A ver como está Buser Y a dejarlo por ahí Hombre Se ha cargado nuestra moto Es lo que tengo No hay encargos disponibles ¿Qué? ¿Y qué? O sea Está el loro por el este ¿Y qué pasa? O yo no veo Que hayas encontrado nada La verdad ¿Esto cuánto vale? Vamos a pillarlo Vale Eso es por ahí Ahora estética Ese farote no estaba Vale Lo que no sé es que Que diferencia hay Entre una cosa y la otra Tío No sé qué diferencia tiene Pero oye Ahí está Ya está No voy a repostar Porque La moto Es lo que necesita No, no Seguiré pendiente La moto está por 56 La moto ya está Y de esto nos da para llegar Esto no tiene armas Vamos a reponer Vamos a reponer Ay mira En serio Para el silenciador de arma principal Tiene que ser ¿No tenemos? Rango 2 Pues los otros Me lo dan con rango Uno Tío Vale Pues vamos A ver cómo está Buser Madre mía Hombre Lleva un mucho Pensad que Todo lo que habéis visto Estos días Adiós Sí o qué Se nos acaba La carne ¿Sí? ¿Queréis que la hagamos? Es que Se nos va a liar Es que yo lo sé Yo sé que Aparecerá un oso O cualquier movida Seradines Crecí en estos bosques Mi abuelo me enseñó A cazar Es curioso Ver cómo Serré en un mundo Con el que nunca soñé Construí mi primera casa De árbol Como escondite Para cazar ciervos La ventaja De la altura Ayuda a la precisión Y te mantiene a salvo Acabé con mi primera Cierva desde arriba Hoy mi campamento Está en los árboles Si quieres sobrevivir Y puedes contribuir Ven conmigo Cuidaremos de ti Mi abuelo También me enseñó Para cacer un ciervo A veces hay que tender Una embosgada Esconderse donde necesiten Una embosgada Hoy puede ser Cazador y presa Hoy hay que tener Los ojos bien abiertos A ver así Si los pibes faltan Mi abuelo También decía Que la forma más fácil De conseguir comida Es atender una trampa Con un cero Acerca de un árbol Y podrías tener La cena La próxima vez que pasas Una serpiente Sin cabeza Puede crecer Sobre todo Si no es la puerta Mi abuelo Se habría enterrado A todos Dios no fue Aquí Mark Obland Para Radio Oregón Libre No creáis Las mentiras Vaya Genial Sé que tu abuelito Y tú les colocabais trampas Y tu viejo Y tú poníais salegas Sí Qué deportividad Supongo que ya Nadie es un portal Que pali ¿Qué? Madre mía Pues tiene más pali Que el Goblan Tío Tenemos aquí Los engendros Ahí fuera Tío No paran de marear Los cabrones Qué mareones Vamos a pillar esto Madre mía Pues bueno Lo que se iba a decir Antes de que se pusiese A hablar Deacon Y luego la radio Que llevamos tiempo Sin ver A A Buser Básicamente Porque todo lo que habéis visto Estos días Estos Contando hoy Cuatro días Está grabado De la misma mañana ¿Vale? Lo he grabado todo de golpe Por eso antes El fallito del muteo Tío Que llevo muchas horas grabando Y como hay veces Que tengo que salir Y tal Pues se me ha pasado Completamente Tío Así es que vamos a ver Qué tal está Buser Porque llevamos tiempo ¿Por qué me pones aquí Un tic? Tienes algo que darme ¿Qué? Buser Dormimos un poco A ver si me tiene que decir algo Ahora de día Ahora de día Vamos a ver si me tiene que decir algo Ahora de día ¿Oís eso? Una moto Se ha oído una puta moto Cojones Tío Pues nada Lo dejamos por aquí ¿Eh? Un episodio Bueno No cortito Porque ostras Llevamos 35 minutos Pero Muy loco Muy loco todo ¿No? Ha sido todo un poco De loco Me he estado hasta un rato Muteado sin querer Pero bueno Yo pensaba que íbamos a hacer Algún recuerdo de Sara Y al final no ha habido recuerdo Ha habido Hablar con ella No sé La verdad es que Deacon por ese lado Está muy mal de la cabeza ¿Eh? Por ese lado Deacon está muy loco Es que todo Está muy bien hecho el personaje Tío Porque es que refleja La humanidad Refleja realmente Que pasaría Si esto pasase En la vida real ¿No? Como si te piraría la cabeza ¿No? Al perder a la persona Que más amas Y tal Está muy bien hecho el juego Tío No sé por qué tanta crítica mala Pero bueno Aquí lo estamos disfrutando Y espero que vosotros También lo estéis disfrutando Igual ¿No? Igual que yo Así es que un poquito más Nos vemos a la siguiente Dejad un buen like Si os está molado este Days Gone Suscribíos si sois nuevos Y lo dicho Nos vemos a la siguiente ¿No? 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 Gracias por ver el video.